Yo diría, creo que el peor lugar en el mundo para aprender español Es acá, es bueno hacer esa gente Y es bastante particular, nosotros andamos muy, de una manera muy especial Y hablar también medio soberano a eso, medio que en Chile, pero sí Tenemos otra cosa Esas cosas para nosotros, robo, o es, sí, no ofensa ¿Es español difícil en Argentina? Bueno, vamos a preguntar a la gente aquí y vamos a ver Estamos con Santiago ¿De dónde eres? Yo soy de cubano-uruguayo, o sea ¿Cuál es tu idioma favorito? Yo creo que el español El español es un idioma que es muy rico en todos los antic ¿Mi más favorito? Inglés ¿Llevas mucho tiempo aprendiendo el inglés? Estuve aprendiendo de chico, aunque todavía no lo domino completamente Pero siempre trato de casi todo más fluido ¿Toy acá con? Beatriz ¿Y de dónde eres? De Brasil Te quería hacer una pregunta acerca del español de Argentina Si te costó mucho aprenderlo Bueno, yo tardé como, bueno, dos años más o menos para aprender todo Y sí, para mí es un poco difícil porque hay palabras que no se suele aprender en los libros O en un curso y que tienes que aprender en el día a día ¿Cómo te llamas? Matías ¿Y de dónde eres? Somos de Uruguay Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Eres español de Argentina? ¿Si es complicado, fácil, rápido, lento? No sé, como somos, es lengua natural, no es algo complicado Al menos que nosotros no nos podamos entender Hola, buena gente, acá estoy con Xochina Bueno, Xochina, ¿y de dónde eres? De acá, es Pinau, en Saire No puedo ser tan objetiva Porque, bueno, a mí me parece fácil Creo que si he decidido otro idioma para poder, por ejemplo, aprender este Se complica bastante Así que, lo bueno es venir a Argentina y salir a los lugares, hablar con la gente, visitar y escuchar bastante Y así se aprende más rápido Yo diría, creo que el peor lugar en el mundo para aprender español Es acá, es Buenos Aires, Argentina Y lo digo en serio, me mando a hacer en la broma ¿Cómo te llamas? Entry Mound Bueno, ¿y de dónde eres? Bolivia ¿Cuál es tu idioma favorito? ¿Idioma favorito? Lo que hablamos en Bolivia, mayormente del departamento de Sucre, donde soy yo, es el quechua ¿Qué opinas del español de Argentina? Para ti, ¿qué hablas español de Bolivia? Con lo que nosotros hablamos en Bolivia, por ejemplo Al decir ya, el argentino mayormente dice ya, ya, ya Olu, esas cosas nosotros no decimos O cosas así, hijo de tal, hijo de ti Esas cosas para nosotros es chino, es una ofensa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que has encontrado entre el español que ya sabes y el español de Argentina? La brecha cultural a nivel idiomático y de transmitir, o sea, de comunicarse en Cuba Es muy diferente a la Argentina y Uruguay, que es el río Neopnata Y por eso tiene un gran parecido, ¿no? Y las palabras, por ejemplo, el español de Argentina O sea, el río La Plata, si hago un dos en uno Es mucho mejor hablado que el español de Cuba El español de Cuba, por ejemplo, las R, muchas R no se pronuncian Se hacen como, no me acuerdo ahora, ¿cómo se llama gramaticalmente? O no sé cuál sería la cuestión De que no se pronuncia, no se dice puercos, se dice puerco Es complicado por el tema de las R, que hay que pronunciarlas Pero pues, se puede aprender, se puede aprender En Uruguay al principio fue decir, perdón Claro, era perdón, perdón Y yo pesaba a la gente en el bondi, ¿viste? Y era, perdón Y la gente me quedaba mirando y decía, ¿qué les pasa? Claro, entonces, el poder, el perdón, el pollo, ¿no? Porque claro, Cuba es pollo No es pollo, el checheo, que es de acá, el río de La Plata Fue algo que también fui adquiriendo poca mente Y es bastante particular, nosotros andamos muy, de una manera muy especial Sí Tengo mucha muletilla, mucho dicho, mucha... Tiene su mística Sí, sí, la Argentina tiene su mística ¿Qué va las malas palabras que me he extraído? En lo principal no es Por otro, hablar también medio soberbio a eso, medio que en chico Pero sí, tenemos otras cosas Tenemos un acento muy diferente De hecho, solo en Uruguay y en Argentina se dice el ye Yo me llamo No dice yo me llamo, no Yo me llamo Tenemos como... Dicen que acá se habla español mal hablado Castellano O sea, se habla muy rápido y con mucha jerga Y tenemos como un acento particular Muy diferente Hay más puntos de desencuentro que encuentro a nivel de los sustantivos Y después, entre argentino y uruguay, las diferencias son mínimas Son mínimas porque son pueblos, de alguna forma, hermanos al ser un ciclado del idioma Creo que sí, hay como significado de las palabras que pueden ser como Significados encontrados, significados diferentes Pero no que, digamos, no vayas a comprender a un argentino recién uruguayo ¿Por qué crees que es importante o no es importante aprender otros idiomas? Es muy importante porque puedes conocer mucha gente Puedes, bueno, tener muchas más ventajas en la parte laboral también También si quieres estudiar en otro lado es más fácil Y bueno, creo que lo principal es que se conecta con la gente Y porque vivimos en un mundo globalizado, ¿no? En definitiva, todo es internacional hoy Así que es importante estar conectado con el mundo Porque te ayuda a abrir más la mente y te ayuda a conocer más lugares Creo que sí, porque te abre mucho la mente aprender yoga No, hoy es fundamental para el trabajo, para todo Para comunicarte, a mí me encanta viajar y sí, mega necesario Es clave para poder viajar, para comunicarte, para todo Es importante, mayormente cuando, bueno, uno estudia carrera Por ejemplo, como medicina Es importante hablar inglés Irse a Estados Unidos y hablar inglés Te ayuda bastante, ¿no? Como profesional, como persona y como especialista De aquí, ¿no? Sim nivel Gracias.